Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a la segunda entrega de abril de la Hora del Museo, que se la estamos dedicando al barrio La Boca, fundamentalmente que es el mes aniversario del club, Boca Juniors. Y en este caso tenemos una proyección realmente extraordinaria, un film básicamente inédito, o por lo menos inédito, digo inédito desde su estreno, del momento en que se proyectó, que fue en 1931. Y en realidad, en rigor, esa proyección de 1931 tampoco fue en salas comerciales, ni demás, porque se trata de una película de carácter amateur. El museo conserva la única copia existente y posible de este film, ya que fue realizado en material reversible, lo que significa que el propio negativo, a la hora de revelarse, se convierte en la copia, con lo cual, digo, no hay otras copias de este material. Filmado en 16 milímetros, en blanco y negro, y les decía, ¿no?, por un grupo, evidentemente, un grupo de cineastas que empezaban a frecuentar lo que en ese momento empezaba a extenderse, a expandirse, que eran los círculos de realizadores amateurs, ¿no?, del cine argentino. Aunque en este caso, su director, Antonio Mañano, ese mismo año trabajó como escenógrafo en Muñequita porteña, de José Ferreira, el primer film hablado argentino, el primer largometraje, por lo menos, con un sistema de discos Vitaphone, y el encargado de la parte técnica fotográfica, Adam H. Jaco, también trabajó con Ferreira, ¿no?, en algunos films en los años 30. Con lo cual, estamos frente a un equipo técnico que, evidentemente, conocía el campo del cine, sabía lo que estaba haciendo. Y hay una presencia más acá, que también es importante, que es la de Horacio Priani. Horacio Priani iba a ser, 10 años después, una destacada figura del radioteatro, del teatro y del cine en Argentina, en films como Los Martes Orquídeas, como Los Chicos Crecen, Su Mejor Alumno, en fin. Pero el caso es que acá, tenías casos 20 años, y es su primera aparición en el cine, ¿no? Muy, muy jovencito. Y es el protagonista principal. Era una historia rarísima. Y o rarísima, ¿por qué? Porque, en general, las historias en los años 20, los films realizados en los años 20 en torno a la boca, giran muchos alrededor de una temática tanguera, digamos, donde el tango está muy presente. Bueno, en este caso, los llamativos que eluden cualquier mención y cualquier recorrido del tango, y el caso de este protagonista es que se convierte en un cantante de ópera. Y luego sigue el film Tomás Ribetes, ¿no? Que los llevan hacia zonas reconocibles en torno a los personajes, ¿no? Del mundo del delito y demás, que se pueden ver especialmente también en el cine de Ferreira. Digo, es evidente que la figura de José Ferreira ilumina un poco, o les marca un camino, tanto a Jaco como a Antonio Maniano. Quería señalar algo más, ¿no? En torno a La flor de la ribera. Creo que es una... Es un notable, digamos, ya que es un film realmente logrado, ¿no? Pero también es un notable documento histórico y documento sobre las calles, sobre el puerto, sobre el espacio de la boca. A comienzos de la década del 30. No hay muchos materiales que recorran con tanto detalle el barrio, ¿no? Las casas, los bares, las calles. Básicamente, la película Amater se filmó prácticamente toda en la calle. También por cuestiones de presupuesto. Resultado era mucho más barato, ¿no? Andar buscando un estudio, un espacio donde filmar y demás. Con lo cual, pasado el tiempo, se ha convertido en un material sorprendente. Realmente fascinante acerca del barrio. Y como les decía al comienzo, digamos, se vuelve a ver luego de 90 años, ¿no? Con lo cual nos pone realmente muy contentos. Quisiera hacer una mención. Muchos de los datos técnicos del film, en realidad la confección de una muy detallada ficha técnica, por un montón de... Y a partir de ahí, los datos que obtuvimos y luego pudimos empezar a trazar la genealogía de muchos de los que participaron en la realización de la película, se la debemos al colega, al amigo, Lucio Maffoud. Bueno, creo que eso sería todo por ahora. Espero que la disfruten. Realmente es un film que nos vuelve, nos lleva de nuevo al barrio de La Boca con algunas zonas todavía reconocibles y otras que sin duda nos van a llamar la atención. Bueno, nos vemos la semana que viene con otra entrega de La Hora del Museo. La Hora del Museo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!